Bueno, Ernesto, pudiste ya emitir tu voto. Sí, así recién lo hicimos. Hice la emisión del voto confiado en que podemos lograr una oportunidad de poder llegar al Consejo. Y estamos esperanzados en que así sea. ¿Es necesario seguir trabajando para que siga creciendo la ciudad? Seguro que sí. Como le he dicho siempre, desde cualquier lugar lo vamos a hacer. Si es desde el Consejo en esta oportunidad lo vamos a hacer, si es desde nuestras casas, desde nuestros trabajos. Desde el lugar que realmente sea lo vamos a hacer porque estamos comprometidos. Creo que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer para que en realidad la gente pueda ver un poco mejor. ¿Siempre estuviste comprometido con la comunidad? Quizás eso te impulsó a poder postular. Desde que asumí lo que es la presidencia de Rotary hace dos años, creo que hemos visto una realidad social muy difícil. Y estamos trabajando para cambiarla. Hemos aprendido a conocer muchas personas en situación de vulnerabilidad, en situaciones difíciles. Y hoy estamos comprometidos para lograr trabajar por ellos. Queremos recuperar la esperanza que se ha perdido en los políticos que muchas veces aparecen y después desaparecen. Queremos tener la oportunidad de poder cambiar esa realidad y en realidad hacer obras para ellos. Concretar que sea un futuro distinto y que sea un poco más prometedor. ¿Los principales proyectos si llegas al Consejo? Tenemos muchas cosas en mente. Tenemos una variedad tremenda, como también escucho muchos proyectos o muchas propuestas de otros candidatos. Creo que las propuestas tienen que estar basadas siempre en la necesidad de la gente. Creo que Defensa del Consumidor en Tartagal es una opción muy buena, basándonos en el incremento de tarifas que han surgido últimamente. Creo que hay que generar condiciones económicas para que la producción se reactive y las empresas que se encuentran en esta zona, como también los comerciantes puedan, digamos, hacer frente a lo que viene. Es un panorama muy difícil. Está terminando un gobierno nacional y esperemos que arranque uno nuevo, que sea distinto y que traiga mayor beneficio para la gente.